¡Buenas noches! Ahora sí, de nuevo con vosotros en directo desde 4. Esta es nuestra segunda gala de la Batalla de los Toros. Bueno, ¿cómo está la cosa? Realmente esta ha sido la semana donde los chicos siguen demostrando que quieren continuar con nosotros. Han ensayado y trabajado duro para continuar en la Batalla de los Toros, pero hoy todo puede cambiar, porque esta noche 4 seguirán en el programa de la semana que viene y uno se irá. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Capitanes, desde Donosti, Miquel Alenchun. Desde Sevilla, Manu Tenorio. Lolita viene desde Madrid. Y desde Coruña, Marta Sánchez. Y por último, desde Extremadura, Soraya. ¡Bienvenidos a la Batalla de los Toros! ¡Bienvenidos a la Batalla de los Toros! ¡Gracias! ¡Gracias! Habían cantado juntos, pero decidieron unir sus voces por una buena causa. 60.000 euros están en juego y el ganador lo donará a una asociación benéfica. Os recuerdo que sois vosotros los que estáis en casa, con vuestros votos y llamadas, los que tenéis la última palabra. Os prometo que la gala que acaba de comenzar va a ser una montaña rusa de emociones. Porque ya habéis decidido, para empezar, cuál es vuestro coro, la gente de casa, cuál es vuestro coro favorito. El coro que se garantiza, de esta manera, la permanencia en el programa una semana más.